El escenario con el circo del ánima y están ultimando detalles, así que es el recomendado del fin de semana y nos metemos en este ensayo final. Fiorani.com, la perfumería online de Fiorani Free Shop presenta el recomendado de la semana. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Así es, vos bien, Flor, lo decías. Estamos, digo, están ultimando los detalles para este circo ánima. Miren lo que es este escenario, un escenario giratorio donde ya están ultimando las distintas danzas, cantos y demás, tecnología, luces. Por favor, les quiero mostrar, miren esta pantalla fabulosa, toda divina, maravillosa. ¡Ay, pero qué es esto! ¡Ay, me atraparon! ¿Cómo andás, Flor? Buenas noches. Pues acá estamos, así, ensayando como locos. Perdón la cara, no me puse a poner corrector de ojera, pero acá, muchas horas de ensayo. Bueno, eso, mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, estoy súper feliz. Esto fue una locura hacer el show. Quiero decirles a todos que ya este nuevo espectáculo ya tiene más de 10.000 entradas vendidas, así que si sumo las 10.000 más las 75.000, son 85.000 entradas vendidas aquí en Córdoba. Estamos primerísimos a nivel nacional, así que Córdoba pasó de vuelta a ser puntero y ahora en Ciudad de Córdoba, no se puede creer. Es increíble. ¿Qué capacidad tiene acá el circo? 1.700. 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 ese dolor de panza, ¿viste?, de los nervios, de lo nuevo, de cambiar de lugar, porque, ¿viste?, cuando uno se aburguesa haciendo siempre lo mismo, era como la temporada típica, y nada, y estoy disfrutando muchísimo, estoy acá viviendo en Córdoba, que siempre estuve en Carlos Paz, tengo mi casa ahí cerquita de Carlos Paz, entonces como que... Y esta vez me instalé en Córdoba, estoy en una casa en Córdoba disfrutando muchísimo, mi hijo que hace pileta, yo que vengo para los ensayos, después me voy, y la verdad que también disfrutando lo que es Córdoba Ciudad, la gastronomía, todo lo que tiene Córdoba, que es una mega ciudad, y que si querés te puedes ir a la CER, es como nada, me parece que esto es algo que para el verano, no sé por qué no se publicita eso, es como que... Es como un punto de referencia, como decimos, kilómetro cero, para después irnos a distintos lugares. Mira a todos lados, si yo de acá, si de Carlos Paz me iba a todos lados, de acá de Córdoba te vas a todos lados, así que nada, súper feliz, contento, es una locura lo que pasó conmigo, yo digo, no, es la situación que estamos viviendo, yo de verdad me siento un elegido, estoy viviendo como en un microclima, porque nada de lo que sucede en realidad está sucediendo. Creo que también la gente con mis espectáculos saben que se vienen a divertir y a olvidar un poco la pálida, ¿viste? Recién, ¿viste la nota que estaba anteriormente? Que se roba plata, el que esto, aquello, es como que estamos cansados de escuchar eso, tiene que haber un poco más de buena energía para que se renueve toda esta cosa de que todo lo que viene nuevo va a ser bueno, porque si no siempre pensamos que todo va a ser malo, y yo con mis espectáculos trato de decir eso, no va a ser todo malo, va a venir lo bueno, esto es lo bueno, porque también, si no yo haría esto, me pongo con tres actores, hago una obrita, voy dando por todo lado y zafo. Esto de nivel internacional realmente. Y hace años que nosotros estamos trayendo a Córdoba espectáculos a nivel internacional y que son muy costosos, mirá la cantidad de gente que son, mirá lo que es la apuesta, mirá lo que es esto, esto supera a 10 teatros juntos, ¿viste? Y la verdad que fue una apuesta muy grande para mí, pero tengo que agradecer muchísimo a Córdoba, porque es como que me lo triplicó, ¿viste? Y ahora hacer toda la temporada con yo subiéndome al escenario, que es re nervio, porque yo digo, a Navidad le fue re bien, ¿viste? Ahora hay que superar eso. No van a hacer cosas que Papá Noel me gane, ¿viste? No, claro, esperemos que no. Y te imaginas, sí, Flor, le hago una preguntita más, ¿te imaginas convocando más gente que en Villa Carlos Paz, que las obras de allá, o no? Sí, ya la convoqué. Escuchame, 85.000 espectadores, hay temporadas de tres meses que nos hace eso, es una locura, ya se superó, por eso te estoy diciendo, Córdoba logró otro récord, como fue conmigo con extravaganza, es récord a nivel histórico nacional, en un mes, hacer 75.000 entradas vendidas es una locura, ahora que se le sumó las 10.000 entradas vendidas de este show nuevo, es un récord para Argentina, lo que pasa es que, viste que por ahí, por intereses creados, nadie lo dice bien, pero la verdad que es algo increíble lo que está pasando. Flor, ¿te escuchamos? Sí, Flavio, la verdad que, bueno, una expectativa enorme después de lo que fue Navidad, que era curioso porque no te tenía voz en el escenario, y en la boletería había un cartel exclusivamente que decía, en este show no está el señor Flavio Mendoza, ¿recibías reclamos por eso? Che, Flavio, te queremos ver arriba del escenario. No, no, lo que pasa es que lo... Sí, siempre pasa eso, y yo lo agradezco en el alma, pero siempre quiero también que mis productos sean la estrella del producto, no que dependa de mí, porque de verdad que yo, una mágica Navidad, cuando lo creé, que fue por mi hijo, yo no me veía en ningún papel, viste, no me veía, no me visualizaba en ninguna parte que podía hacerlo. No soy de los artistas que quiero estar en todos lados, viste, que sigo siendo el papel del nene de 15 años, no quiero. Entonces, como que decía, no me veía, sí me veía como director de disfrutarlo, y lo disfruté muchísimo. Y creo que nada, que eso la gente se da cuenta que la gran estrella de mi espectáculo no soy yo, sino es mi espectáculo, es todos los que me acompañan, toda la técnica, los artistas, los cantantes, los músicos, acá hay músicos en vivo, es como que es un mega espectáculo, y por eso creo que también Córdoba hizo esa cosa tan loca, de tantos espectadores en un solo mes, porque fue desde el 1 de diciembre hasta el 1 de enero y terminó, y nosotros podríamos haber seguido con el show de Navidad, porque más allá que no sea el mes de la Navidad, es un show que era maravilloso, que todo el mundo quería ver, pero yo dije, no, ya que voy a Córdoba, tengo que hacer el segundo show, que tampoco nadie hace eso, y no es que me haga autobombo, sino que de verdad no existe que se haga una producción tan grande como fue en Navidad, y ahora tan grande como es el show de Ánima. Ustedes vieron que cambié pantalla, cambié escenario, pintura, si bien la sala sigue siendo la sala, obvio, del circo, pero se ha cambiado un montón de cosas, escenografía que se fue a Buenos Aires, escenografía que entra para este nuevo espectáculo. Desde que uno entra ya están cambiando todo. Todo, 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 todo. Absolutamente otro lugar. Van a ver otra estética, otra cosa, y siempre sepan que es un espectáculo para toda la familia. Flavio, casualmente quería preguntarte por el trabajo que haces, lo que estás describiendo vos, porque yo tengo una admiración muy particular, no solo por tu talento, por tu capacidad como artista, sino por la voluntad que tenés para hacer una cosa y después otra, y no quedarte quieto, y no conformarte, porque tranquilamente con los éxitos que has tenido, podrías sentarte a dormir en los laureles, y como vos decías, hacer una obrita, o seguir la misma de siempre, extravaganza, qué sé yo. Y sin embargo, todo el tiempo estás renovando, y yo tengo la sensación, y esto es lo que te quiero preguntar, ¿quiere haber alguna cosa íntima en vos esto de desafiar algo? Como que estás todo el tiempo queriendo desafiarte, no sé si a vos mismo, porque es muy notorio eso, y muy saludable por otra parte. Sí. Hay dos cosas muy importantes que me pasan. La primera es que soy el único que le da trabajo a este estilo de artistas en nuestro país. Si yo lo dejo de hacer, ¿dónde trabajan? Se van todos afuera. Porque lamentablemente hoy, es más, a mí me cuesta mucho mantener esta calidad de artistas, porque los contratos de afuera son mucho más ricos en dinero, y es mucho más tentador, y no sabes, yo a veces tengo que hasta onda decirle, por favor, no te vayas, quédate por lo menos en la temporada, y después yo te ayudo para que te vayas, y eso, y me es muy difícil, porque si bien hay mucho talento local, pero para hacer este tipo de espectáculos yo necesito mucho tiempo de ensayo, y a veces es muy difícil, ¿no? Porque llevarme a alguien a Buenos Aires, que viva en Buenos Aires, traerlo, traer a toda la gente que yo traigo, es casa, es esto y aquello, pero lo fundamental es que como en mi país me tuve que hacer productora a la fuerza, es darle trabajo a tanta gente, mirá que acá en el circo son 120 personas las que trabajan, ¿entendés? Entonces eso me hace como que no puedo bajar los brazos, decir, dejo, hago otra cosa, me retiro y me pongo un parripollo, ¿entendés? Que no está mal, pero sería como un poco más tranquilo para mí, y no porque, y aparte, y la segunda es que yo amo esto, amo, amo, amo con mi alma hacer los espectáculos y que la gente venga y me diga, qué bueno, gracias por lo que me das, cuando me dicen gracias, ¿yo sabes qué? Ya no duermo, quedo años en mi cama, es terrible, devolverle lo que a mí el público me dio, a mí me cambiaron la vida ustedes, eso es real, y no lo digo para vender entradas, es literal, yo acá después de Córdoba, de todo lo que sucedió conmigo, me animé, y tuve eso, saqué mis prejuicios, pude ser papá, cuando, viste, yo tenía una cabeza también muy, viste, desde el mandato social, este, me pude animar a más cosas, le pude comprar la casa a mi vieja, que en los últimos años de mi vieja, tuvo su techo, porque nosotros éramos de familia de circo, nómades, que viajaba de un lado para el otro, fue tanto el cambio, que para mí es una gran presión venir a Córdoba, de verdad, me pone más nervioso debutar acá, que en Calle Corrientes, siempre me pasó lo mismo, y ahora, que cada vez soy más viejo, viste, digo, Dios mío, con todos estos pendejos, no tienen 20 años, yo que ya pasé los 35, es como que, viste, es remarla, pero con mucha felicidad. Bueno, pero también, en esto de que te decía Jorge, del espíritu inquieto, no te perdiste un show, un espectáculo, porque vas, recorres, ya te digo que te estás pareciendo a Mirta Legrán, viste, vas y programas, todo el recorrido de obras en Carlos Paz, te aplauden, esperan como tu bendición. Hoy la Mirta Legrán de Carlos Paz. Sí, ¿cómo lo viste en la temporada? Es que, ¿sabés lo que, ¿sabés lo que pasa? Que a mí me parece que, que también es un apoyo a mis colegas, es parte de esto, me parece que, que la temporada, yo creo que me extrañan también en Carlos Paz, porque yo siempre fui, el generador de, hacer fiestas, de las, de las fiestas de gala, después, ahora todos me copian, ¿no? Pero, pero también el artista, no hace eso de, de mover lo que hace, no puedes venir, quedarte en tu casa, tomando sol en la pileta, y ya está, y de vez en cuando una nota en tele, no, tenés que hacer, tenés que festejar, tenés que mostrar, tenés que, que atraer al público, para que también, eh, se animen hoy, que se anime la gente a sacar plata, para verte, es decir, che, la voy a ir a pasar bien, va a ser mi, mi plata mejor gastada, y eso tiene que ver con todo, ¿no? Y creo que también, eso es lo que le quiero poner a Córdoba, me parece que ahora, con, con hacer temporada acá en Córdoba, ya no sé qué va a pasar el año que viene, entonces, ya me estoy, ya no debuté este, y ya estoy pensando, con el éxito que estuvimos acá el año que viene, tengo que venir con otra Navidad, y tengo que venir con otro espectáculo, y ya después me están diciendo, bueno, no, pero también en Buenos Aires, tenés que dejar el espectáculo de Navidad, porque este año faltaste Navidad en Buenos Aires, y ya estoy diciendo, bueno, ok, hago tres Navidad, y, pero no es por plata, eh, es por algo que digo, y más la Navidad, para mí tiene que ver con eso, de que no puede faltar, todo niño tiene que ver ese espectáculo, ¿viste? Como digo, la cosa de Navidad, y después viene el otro show, y después, bueno, ya me da ganas de subirme al escenario, y así, es como una, una serie, todo el tiempo sigo haciendo algo, ¿viste? Como que no paro, después Halloween, yo no hice Halloween acá en Córdoba, dije, bueno, octubre, vengo en octubre con Halloween, empiezo como con la locura de mi cabeza, pero te vuelvo a repetir, tiene que ver con las ganas de hacer cosas, si bien la consecuencia también tiene dinero, trae dinero, pero es como de hacer, ¿viste? También hubo muchos empresarios de acá de Córdoba, que ya me llamaron para proyectos a futuro, y eso también me empieza a hacer dolor las panzas, porque digo, ay, ¿qué decido? ¿Qué hago? ¿Con dónde trabajo? ¿Qué hago? Me quedo con este, me quedo con aquel, ¿viste? Hoy fui a ver un lugar impresionante acá de Córdoba también, que hay un proyecto, después vi otro proyecto impresionante para el año que viene, acá también en Córdoba, y yo digo, Dios mío, se está volviendo un lugar, por excelencia de verano y de año, porque es una gran ciudad, ¿no? Flavio, la última vez que visitaste acá el canal, nos dijiste que habías estado ahí reunido con una persona muy importante de Córdoba, porque, bueno, llegaste a Córdoba capital y ya te hiciste amigo, que estaba interesado, acá cerquita, que vive cerquita del canal, que se dedica al cuarteto, ¿cómo se dio eso? Bueno, nada, nosotros tenemos un amigo en común, Luis Medina Fil, que es el que hace todas mis imágenes hace muchos años, que es cordobés, yo tengo como una comunión, yo no sé por qué no me cargó eso con un cordobés, me dijo, joder, y este, porque la verdad que los cordobeses en mi vida rondan todo el tiempo, y él nos presentó con la mona, la mona es un amor de persona, y yo dije, bueno, termina mi espectáculo, y por qué no hacer algo que tenga que ver, y bueno, y ahí, ¿viste? Es como que no paro, mi cabeza no para, después a veces no se concretan las cosas porque no se concretan, pero siempre estoy como que generando algo, y digo, y bueno, y de última, capaz que en Córdoba convendría que el circo ya quede establecido todo el año, yo cerrarlo por momentos, y hacer, ¿viste? cuando vos decís, es como que estás con toda esa locura que nada, que a mí me gusta mucho, me parece que la mona es un gran artista, que merece también un gran homenaje, y por qué no hacer un show que tenga una mezcla de todo, bueno, nada, siempre estoy como ahí, ¿viste? Con una cosa, con otra, ahora quiero hacer, estoy en la propuesta de hacer cine, con la historia de mis viejos, ¿viste? Son tantas cosas que no me alcanza el tiempo, y encima, soy papá, y lo llevo yo a la escuela, ¿eh? Bueno, y para finalizar, hablando del tema este, de que sos papá y lo llevas vos, dejame que te felicite, usted ya lo estaba viendo, qué belleza de criatura que es tu hijo, es un muñeco, realmente, ahí, ¿viste lo que es? Impresivo, pero es una cosa que sorprende, lo que mejor me salió en mi vida, es hermoso, pero, si te juro, te juro, no hay, yo siempre dije, mis obras, son lo que a mí me, y no, yo creo que es él, él es, él es luminoso, y no hablo de la, de su belleza física, sino de su belleza espiritual, es un nene de 5 años, que a mí me enseña todos los días, este, y estoy, como, ahora tengo esa charla con él, de par a par, ¿viste? Y que digo, me sorprende, porque es como muy avanzado, yo no sé, vienen con un chip diferente, yo soy también de los papás, que trato de no darle tanto la tablet, ni el celular, no lo usa, onda, papá que le da el celular al nene, no se le da, el chupete, el chupete electrónico, no existe, no se lo den, no, porque los avanzás mucho, los haces, mirás a zócalo, donde los nenes no, no tienen esa cosa, yo adiós, pileta, que esto, que aquello, saltamos, nos colgamos, ponemos, y me parece que es la forma, también de hacerlos creativos, ¿viste? Y de que no, porque yo creo, y yo te lo aseguro, no sé si voy a estar vivo dentro de 10 años, ojalá que sí, pero dentro de 10 años, esto que te estoy diciendo, va a causar algo muy, de daño, a los chicos, porque hay algo que te da mucha información de golpe, y después cuando tenés 20 y pico de años, parece que la vida se te pasó encima, entonces, si bien hay cosas que van a ir evolucionando, me parece que hay como que detener un poco la rueda, hay que empezar a ver un poco más lo que es, que el nene se embarre, yo, a ver, nos ponemos las botas cuando hay lluvia, y vamos a chapotear con paraguas, y eso, me parece que le hace falta a los nenes, por eso que también yo hice Navidad, por eso que hice el show de Halloween, tiene que ver todo con mi hijo, la magia, para que sigan creyendo, ¿no? Ya que entraste, ya que entraste en ese terreno de lo que te preocupa para el futuro, y del mundo artístico en el que vos vivís, él, ¿qué te pregunta, y a vos, qué te preocupa que él viva o deje de vivir en ese mundo, en el que vos ya estás acostumbrado, y sos, qué sé yo, te moves como pez en el agua. Mirá, él es muy chiquito, tiene cinco años, y él vive una vida como muy natural, porque nació así, imagínate que yo tuve 40 años para hacer tapa de revista, y él a los 15 días fue tapa de revista, entonces como que él lo vive como que es muy natural, y yo soy de los papás que lo bajo a tierra, que todo el tiempo le digo, porque él me dice, vamos al circo, y yo he visto a otros nenes que le digo, mi circo, y yo a él le digo, no, no es tu circo, es del circo de papá y de los socios de papá, y él me dice, ¿y qué? ¿no es mío? No, le digo, es de papá, yo siempre lo bajo a tierra, porque a mí no me gusta el nene que ha, porque, o viste, cuando yo digo, no le den caramelos a Dionisio, porque sea Dionisio, viste que siempre está el chupamedia que quiere quedar bien, y yo digo, no quiero que sea chupamedia, porque no, es un nene que no quiero que esté con el exceso de azúcar, el exceso de esto, porque es Dionisio, le dan esto, yo a Dionisio le digo, es más, me ha peleado en la escuela que él va, porque es una escuela privada, y que, viste, no sé, una tontera, el otro día teníamos sport, viste, y era, cada familia tenía un color, nosotros teníamos el color naranja, y era comprar remeras naranjas, entonces papá me dice, el papá, hay que comprar remeras naranjas, pues somos el equipo naranja, entonces yo le dije a la escuela, pero ¿por qué no hacen una ensiña con cualquier cosa? Con un, con algo reciclable, qué sé yo, porque yo le digo, porque si no, y yo le dije, pero ¿por qué papá, no podemos tener remera? No, no es que no podés tener remera, es que hay nenes que no pueden tener una remera para salir a la calle, vos vas con esa zapatilla, y hay nenes que van con zapatillas atadas porque no tienen, entonces, esa realidad, no, no es que lo torturo, pero si no le explico, porque quiero que crezca sano, y que crezca sabiendo el valor de las cosas, que todo cuesta, que nada es fácil, que, que la vida también no es, viste, todo color de rosas, obvio con la edad que tiene, tampoco lo, lo torturo, pero si, lo bajo a tierra, porque si no, él como que, viste, él ya no sabe lo que es, viste, el frío, no sabe lo que, y yo digo, que esas cosas un poquitito, hay que sentir a veces un poquitito frío, para, para volver a tu casa, y tener ese cobijo, ¿no? Y valorarlo. Y valorar, valorar, es muy importante valorar, yo por ejemplo, soy de los papás que trato de que él, yo le doy todo medido, viste, mañana por ejemplo, el rey, no sabe que es rey, yo no sabía que comprarle, y sabía lo que le compré, le compré una mochilita, en un supermercado acá cerquita, porque tiene que ir a la escuelita de verano, que está ahí donde mismo vivo, para que no sea, onda, 300 regalos, y qué sé yo, porque, nada, porque siento que también, este, es una forma de que aprenda, ¿no? De que aprenda que las cosas se ganan trabajando, con esfuerzo, de que, ya sos, viste, ya sos el hijo de, y esto y aquello, y yo veo muchos hijos de, que no saben nada, viste, entonces, yo quiero que aprendan, que sea una buena persona, Flavio, seguramente, va a aprender a trabajar, y muy duro, y a ensayar, y todo, siempre es un placer charlar con vos, y seguramente, que vamos a estar ahí, para ver de cerca, este super espectáculo, que, que tenemos la suerte, de que esté acá, en Córdoba Capital, gracias, por dejarnos ahí, meternos, en el ensayo final, junto, a Juli, ahí, para espiar un poco, de qué se trata, esta nueva apuesta. Ya, ya la tengo toda de brillo, ya en cualquier momento, se me sube al escenario, así que Florencia, Jorge, les mando un beso enorme, acuérdense que las entradas, las pueden conseguir acá, en el circo, en las boleterías, o en www.circoanima.com.ar, y gracias Córdoba, por siempre elegirme, por eso que mis tíos, le pusieron, se tiene que llamar el elegido, viste, porque la verdad, yo soy un elegido, acá en Córdoba, y lo agradezco muchísimo, así que, a todas las familias, y bueno, porque Reyes, cuando es mañana o pasado, mañana ya Reyes, así que a poner el zapatito, y a desear que este país, el pastito todo, y que el país salga adelante, que seguro lo vamos a hacer, porque somos luchadores, en este país. Un abrazo grande, muchas gracias Flavio, gracias Juli, gracias Juli, gracias, sí tal, brillante Juli, viste, claro, bien sin sense, ok, bien, me gustó la charla, me pareció interesante, la postura sobre su hijo, me pareció, podés estar de acuerdo, con su manera de pensar, yo en principio, estoy de acuerdo, con lo que él dice, pero, se lo nota un papá, preocupado por todo eso, aparte de esto, de que tanta información, cuando son chiquititos, con, con,